¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno mis amigos, pues estoy aquí afuera de la tienda de Walgreens porque les quiero compartir unas ofertas. Esta oferta se las voy a tratar de dar de dos maneras y también se las voy a dar en línea y también vamos a entrar a la tienda porque les quiero compartir la matemática en la tienda y vamos a estar aprovechando otros productos también. Que me mandaron mensajes que están en especial, tenemos cupones y tenemos reembolsos en Ibot, así es que no se lo pierdan. Bueno, esto es en Walgreens y también le quiero dar gracias a lo que viene siendo Claudia. Claudia de una semana a la vez nos compartió esta oferta. Yo se las voy a compartir como ella la hizo y también se las voy a compartir un poquito diferente haciéndolo en la tienda. Entonces bueno miren, aquí les voy a compartir la oferta primero, vamos a estarlo haciendo desde en línea. Ok, en línea porque están unos productos en especial y yo no sabía que esta oferta seguía la verdad hasta que Claudia nos hizo el video y nos recordó que estos productos de las Always, las toallas, déjame ver si les saqué captura donde decía la promoción, permítanme por aquí. Las toallas del Always hay de muchas en especial, yo la otra vez cuando lo hice, la última vez que lo hice fue cuando les compartí la oferta de lo del P&G que estaba imprimiendo una oferta del P&G, ya eso ya no está, ya no está. Entonces miren, están estos productos, hay de todos, hay de 2x22 o 2x28, yo fueron los que utilicé la otra vez para hacer mi oferta. Entonces aquí Claudia, los que compró fueron estos de 579 que vienen siendo los más económicos, así que para sacarle mayor provecho a la oferta y comprar más productos. Ok, estos productos del Always Discreet, hay varios que están incluidos en la parte de abajo del producto, te debe de decir así, por en caso que dices, ay no, pues a mí me gustan de estos o a mí me gustan de estos, la promoción dice lo siguiente, hay dos cupones, ahí están, miren ahorita se los muestro mejor, pero hay dos cupones para estos productos, son de 5 en 2. Aquí en la parte de abajo, como tú puedes ver, nos dice lo siguiente, esta oferta te va a quedar bomba, si tú la quieres hacer en línea y para recogerla en la tienda, te quedaría súper bien. Si llegas a tener también un cupón de puntos, en sí, en sí la oferta queda bien para hacerla en línea y recoger en la tienda. En la tienda no sé qué tan caros van a ser los productos, ahorita podemos checar a ver cómo nos queda la matemática ya, pero porfa, si ustedes van a hacer la oferta, acuérdense siempre de compartirme sus fotos para que otras personas puedan ver que ustedes hicieron las ofertas y pues se motiven también. La promoción dice gasta 30 y te van a dar 10 dólares en ICB, la pregunta del millón, ahí viene la pregunta del millón, ¿puedo pagar con puntos estas ofertas sí o no? Me gusta hacerles este tipo de dinámica, ¿por qué? Para que ustedes se sientan que están cooperando con el video y también para que prendan, pero no vayan a hacer trampa, no vayan a leer los comentarios, contésteme antes de que lea los comentarios, ¿puedo pagar con puntos esta oferta que dice gasta 30 y me dan 10 dólares en ICB? Tan, 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 vamos a esperar mientras se escribe, la respuesta es no. No se puede pagar con puntos esta oferta, si es que está perfecto, si ustedes llegan a tener un cupón de gasta tanto y te dan tantos en puntos, esta oferta les queda como anillo al dedo, ¿ok? Entonces, aquí, para esto, no se puede pagar con puntos, si lo hacemos en la tienda, ¿puedo pagar con Catalina sí o no? Sí, en la tienda, si luego en la tienda sí puedo pagar con Catalina, obviamente línea, ¿no? Porque no se puede pagar con Catalina, entonces aquí, miren, les voy a decir cómo está la promoción. Aquí, para esto, quiero que ustedes agreguen, pueden agregar de las que ustedes quieran hacer, como les dije, yo lo hice igual como, así se ve el cupón, miren, de 5 en 2, ¿ok? Claudia lo hizo de esta manera, miren, ella agregó lo que vienen siendo 6 productos, no sé si se vaya a alcanzar a ver bien o no, pero aquí está uno, de agragar de los de diferentes de los que están a 5.79, que todos igual. Aquí están, este, 3, acá están otros 3, van a ser, no sé cuánto les dije, van a ser 7 en total, 6, 7, no sé cuánto les había dicho, pero van a ser 7 en total. En esos 7 productos, de 5.79 cada uno, nos da un total de la cantidad de 40 dólares con 53 centavos. ¿Por qué me estoy pasando tanto si yo les dije que la oferta era gasta 30 y te dan 10? Me estoy pasando porque hay un código de promoción que se está aplicando en línea, por eso les dije, les voy a pasar la matemática en línea y en la tienda. Entonces, en línea hay un código de promoción que nos está rebajando la cantidad de 7 dólares con 63 centavos. Ahí, ahorita les voy a decir cuál es y cómo está toda la cosa. Ahí se nos da un total por esta oferta, nos baja a 32.90, que está perfecto, por si tú llegas a tener un cupón de puntos o algo, la cantidad todavía te quedan 30 que te den tus puntos, no te afecta a nada. 32.90 es lo que baja el total a la compra. Aquí te van a aplicar los dos cupones de 10 dólares, esta compra lo que te va a tocar a pagar de la bolsa, si lo haces en línea, igual con los mismos paquetes que les estoy compartiendo, que son 7 paquetes de 5.79, nos va a tocar a pagar la cantidad de 22.90, 22.90, te van a dar 10 dólares en punto, te queda por 12.90, divididos entre los 7 paquetes, te quedan a 1 dólar con 84 centavos, 1.84 cada paquete, que es un precio increíble. Ahora, te muestro cuál es el código que vas a aplicar. Vas a poner la palabra, eso solamente aplica para productos de precio regular en línea y no sé si a todas las personas les vaya a funcionar, a veces los códigos no a todas las personas les funcionan, pero ahí está y le van a poner YWAW25, se te va a aplicar el código S, le vas a poner Y25, te va a rebajar 7.63, ahí están los dos cupones como tú puedes ver y aquí el total que te toca pagar van a ser la cantidad, aquí tengo otra captura de pantalla, ahí está, mire, ahí está el total que me tocaba pagar 40.53, ahí está el cupón, aquí está, fíjese que aquí ni le estoy descontando los impuestos, te quedan más económicos, ahorita que estoy viendo no les desconté los impuestos creo, o ni supe, sí, creo que sí se los había descontado, creo que sí, ahí está, miren, a mí me tocaba pagar esto, sí, sí, sí les había descontado los impuestos, porque ya les desconté los impuestos aquí, pero acuérdense aquí nos está dando 10 dólares en puntos, cuando vean esto, eso es un estimado, siempre les digo, ustedes tienen que saber qué es lo que te va a dar la oferta, como aquí yo ya sé que me van a dar 10 dólares, entonces yo ya sé que esos puntos me los van a dar, si yo no pago con puntos, pero a veces, miren, si yo pusiera 20 dólares en puntos o algo así a pagar, todavía me van a aparecer esos 10 dólares que me los van a dar, pero me los van a dar, sí o no, no, ¿por qué? porque yo pagué con puntos, esto es un estimado, así es que tú tienes que ver, pues qué productos estoy metiendo, ah, ok, yo tenía un cupón de puntos que gasta tanto y te dan tantos en puntos, por eso me están apareciendo puntos extras, tienes que saber de dónde vienen los puntos, porque eso es un estimado, ¿sale? Entonces, bueno, ya que les expliqué aquí, vámonos dentro de la tienda, porque quiero ver qué precio tienen los productos allá y cómo nos convendría hacer esta compra, espero también encontrar los productos de liquidación que me compartieron, porque si sí, nos van a quedar productos gratis con ganancia probablemente, vámonos. Miren, me encontré este producto, este viene siendo como una cosmetiquera, miren, está grande, esta dice que está como con un 70% de descuento, por si les interesa, puedan revisar, $22.99 te queda por $5.79, es precio en liquidación, así es que saben que no todas las tiendas tienen los mismos productos para que le echen un ojo aquí. Bueno, ya aquí entré a la tienda y aquí tienen estas igual, estas de $5.79, de hecho, tienen el mismo precio, entonces miren aquí, en caso de que ustedes quisieran llevarse estas, también se las pueden llevar, esta es la que ustedes gusten llevarse, ¿ok? Miren, aquí entonces, en esta oferta sería llevarnos, déjame ver, creo que con $6 se ajusta, a ver, son $5.79, a ver, vamos a sacar la cuenta aquí, $5.79 por, ¿cuánto les dije? $6, creo, ¿verdad? $6, sí, con $6 se nos hace un total de $34.74. Aquí la oferta es igual, gasta $30, te dan $10, entonces aquí ya calificaría para que le den sus $10. Entonces, aquí en la tienda solamente se nos van a aplicar, fíjense que creo que queda mejor, sí queda mejor en línea, menos $10 de los cupones, toca pagar $24.74, ¿ok? Acuérdense que nos van, aquí puedes utilizar Catalina, si es lo bueno, aquí nos van a estar dando lo que vienen siendo $10 en puntos, la oferta te queda por $14.77, divididos entre 6 productos, te van a quedar a $2.45, si están un poquito más caros en la tienda que en línea. Entonces, pues bueno, ahí está, por si quieres aprovecharla, lo puedes aprovechar. Y miren, ahorita que estoy viendo, todavía está la oferta esta semana de Listerine. Yo la semana pasada aproveché esta oferta, me quedó súper bien. No sé si vio el video o no, si lo quiere ver, me deja un comentario por ahí para no volverles a repetir la oferta y hacer el video súper largo. Entonces, ahí está esto. Vamos a buscar otros productos, como les dije, que me habían compartido que están en liquidación para ver si los podemos encontrar por aquí. Ahora vamos a ver qué sale por aquí, porque miren, si encontré el producto, están esos, estos del Cover Group, me habían dicho que estaban en liquidación y ustedes saben que esto varía de tienda a tienda. Ay, perdón, me vine y sí, resulta que sí están también aquí. Miren, para estos están a $3.39, que ya traigo el producto acá. Es este, este, en la aplicación hay un cupón de $2, ahorita se los voy a compartir. Aparte hay un reembolso en Ibotta. Básicamente, vas a rebajar esto, vas a pagar $1.39, hay un reembolso en Ibotta de $2, te va a quedar por ganancia de $0.61. Este lo agarré de acá. Este está $2.79, ¿ok? $2.79, ahorita les muestro los cupones. Dí $2.79, para esto hay un cupón de $2, vamos a pagar $0.79, hay un reembolso en Ibotta de $2, te queda con ganancia de $1.21. Estos dos que llevo acá, me está faltando uno, este. Para este creo que no le mandé la foto del reembolso, pero estos dicen que están a $2.79, parece que hay un cupón de $1. $2.79, menos hay un cupón de $1, se paga $1.79. Déjeme ver si hay reembolso. Déjeme ver, porque creo que para este no hay reembolso, si no, no me lo llevo más, me llevo los otros. Espérame, 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 a ver, ahí está. Este, el de los ojos, es este. Y luego tengo, este es el cupón de este. Y creo que, ah, este es el cupón del de los ojos. Espérame, ¿cuál era el de los ojos? Le había dicho. Ese es el reembolso del de los ojos. Este es el cupón del de los ojos, que es este. Y para el de los labios, no sé si habías tenido cupón. ¿Qué? Porque creo que para este no hay cupón. Déjeme ver, porque si no, para dejarlo. Porque este sería para el de la cara, de $2. Y este sería para el de los ojos. Creo que para el de los labios no hay. Permítame, porque si no, mejor lo dejamos. Y solamente me llevo la ganancia de esos dos. Ok, qué bueno que me fijé. No, este no tiene reembolso. Solamente sería el cupón. Entonces, yo pienso que mejor me voy a llevar solamente esos. Y agarrar la ganancia de Ibota. Si ustedes revisen antes de ir a comprar los productos. Porque como les digo, últimamente los reembolsos están desapareciendo súper, súper rápido. Lo que les quiero recomendar yo, antes de hacer la compra. Si ustedes están viendo este video y tienen los reembolsos. Mánden los reembolsos a la cuenta, porque se guardan. A veces hay personas que se les desaparecen. Pero si usted los guardó, todavía le quedan ahí. Entonces, son productos con ganancia. Y está súper bueno, porque miren. Vean esto. El precio que tienen los productos es de $10.49. Y te están saliendo con ganancia. Ese es el código de referencia de Ibota. Yo por lo pronto solamente me voy a llevar estos dos. Y pues ahí me va a quedar algo de ganancia. Para que, como les digo, aprovechen. Si a ustedes les interesa. Espero que este video de algo les haya sido útil. Vean a ver qué otros productos tienen liquidación en su tienda. Para que puedan aprovechar. Yo solamente aquí les di una idea. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Y les dejo el enlace en el primer comentario. De cómo funciona Ibota. Y mi código de referencia. Nos vemos. Adiós.